Este domingo 17 de diciembre, Ana Obregón tuvo uno de los momentos más felices de su vida. Y resulta que la actriz ha bautizado a su pequeña hija nieta Ana Sandra. Y en los últimos días se han conocido más detalles. La pequeña recibió su bautismo en la parroquía de Nuestra Señora de la Muraleja, Madrid, misma en la que Ana Obregón bautizó a su hijo Álex Liquillo y también donde fue despidido al momento de su partida. Ana Obregón fue sola sin la presencia de Alessandro Liquillo, pero estuvo rodeada de amigos y sus hermanos. La actriz ha elegido a su sobrina Celia Vega como madrina de la pequeña Ana Sandra y Giacomo como padrino. Por otro lado, se ha revelado el nombre completo que Ana Obregón eligió para la pequeña Ana Sandra Liquillo Obregón. Entre los regalos del bautismo se podía leer, gracias por venir a mi bautizo, bautizo Anita Liquillo Obregón, despejando así cualquier duda sobre sus apellidos.